¿Estás preparado Versace para tu skin care diario? Voy a abrir esas patitas Perfecto mi vida, ahora estamos listos para irnos a dormir Me cago en la braga, que no tiene parte y no se va alzada para el cuarto Me cago en la puta Vale, cuando acabe en el baño, Vézzi lo limpia, hija, que mire los subretones que hay en el espejo ¿Esto qué es, coño? Pues ya no me tengo que maquillar Bueno, ya no me tengo que maquillar